qué tal amigos de youtube esta vez les traigo otro vídeo amigos esta vez voy a restaurar este radio antiguo es un radio de cuatro bandas de la marca onkyo me parece que es japonés tiene la banda de onda corta la 1 la 2 y la 3 y am es muy antiguo este radio amigos como ven está en mal estado vamos a restaurarle al radio para mostrarles vamos a desarmarle sacarle todas las piezas como ven aquí está toda la los circuitos aquí vemos que han hecho un invento para poner las pilas aquí tiene el compartimiento de las pilas como ven aquí están hasta la fuente el transformador los transistores es un radio de transistores me parece que es japonés si es japonés sí aquí está como ven ahí dice hecho en japón es de madera cubierto con cuero como ven vamos a desarmarle para mostrarles qué podemos hacer por este radio antiguo les doy la bienvenida aquí a su canal de abacu 2000 amigos vamos a empezar con el vídeo amigos y vamos a comenzar vamos a comenzar y vamos al vídeo amigos i 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo amigos! Ya sacamos el cable. Le sacamos todos los componentes de su interior. Como ven aquí está. Ahora solo nos toca lavarle, enderezar esas latitas. Restaurar este cuero que está sucio. Vamos a proceder amigos a la restauración de esta radio. Y empezamos amigos con la siguiente parte. ¡Gracias! 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 vamos a empezar con este martillo de goma a ver amigos ya le sacamos las abolladuras de la lata de queda recta ahora tenemos que limpiarle con un poco de disolvente para que quede en buen estado y continuamos amigos ahora vamos a a la otra parte vamos a restaurar la caja en la parte de adelante donde se pone el dial y continuamos amigos y 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 como ven ahí quedó limpio quedó súper limpio el color del cuero original salió todas las manchas estamos terminando de lavarle amigos de la y y y y terminamos de lavar las piezas ahora nos vamos a armarle a la siguiente fase y continuamos amigos bueno amigos vamos a continuar y vamos a poner las piezas que nos faltan ya le lavamos ya le cambiamos este plástico de aquí y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos cerca de terminar amigos, la restauración de este radio de transistores. vamos cerca amigos ya nos queda solo de poner el cable de alimentación y la jaladera y estaríamos terminando terminando de restaurar este radio ahora vamos a soldar la antena ahora vamos a soldar la antena como vean que está suelto vamos a ponerle el cable de alimentación y solo nos queda ponerle el cable de alimentación y la jaladera y estaríamos terminando listo ahora le vamos a poner la jaladera como ven aquí está la vamos a colocar como ven ya quedó en buen estado y continuamos con el video de esta restauración de este radio de 10 transistores listo colocada la manija quedó en buen estado ahora le vamos a encender amigos para mostrarles como funciona y aquí cambiamos las frecuencias frecuencias 3 de onda corta y AM como ven como ven si funciona amigos quedó muy chévere el radio de la marca Onkyo 4 bandas desde aquí dice en la parte de aquí no sé si se alcanza a ver 10 transistores quedó muy chévere amigos espero que les haya gustado esta restauración de este radio de la marca Onkyo de 4 bandas es radio antiguo nos despido amigos nos vemos en otro video aquí en tu canal de Abacu2000 con otro tutorial otro unboxing alguna otra restauración no te olvides de dejarme un like si te suscribes al canal activa la campanita de notificaciones no te olvides de compartir este video en tus redes sociales nos vemos en otro video amigos hasta la próxima chicos y chicas chau